Si terminemos nuestra colaboración con Soy Alex, volveremos al channel. Claro, tenemos muchísimas ganas de grabar algo aquí. Genial. Qué bien. Bueno, sí, vamos, ¿no? Sí, claro. Venga, vaya bien. No, 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 siéntate. ¿No te quieres sumar? Bueno, está bien. Dale. Vamos. May, te quedó buenísimo todo. Gracias, filia. Mi amor, ¿qué pasa? Nada, no estoy bien, no me siento bien. ¿Qué sentiste? No, es que toda la situación con los Gutiérrez me tiene muy mal. Ay, Mariano, basta. Sabes que no te hace bien ponerte así. Lo que no me hace bien es seguir callándome. Los Gutiérrez nos arruinaron la vida, difamaron a Elena. Tenemos que hablar con ellos. Paula no sabe nada. Quizás es hora de que sepa quién es su marido. Ella fue la que más habló ante los medios y en el lanzamiento del disco de Mundast. Acusó a Elena, por favor. Papá, yo creo que lo mejor es no iniciar otra guerra con ellos. Vamos a terminar heridos. Lo que ocurrió es algo muy grave. Es una injusticia muy grande. No podemos seguir callados como si no hubiera ocurrido nada. Yo tomé una decisión. Voy a hablar con Antonio Gutiérrez. Papá, por favor, no vayas a la casa de los Gutiérrez. No vas a conseguir nada hablando con Antonio. Necesito que me escuche, que sepa lo que siento. Lo que hizo es impardonable. Te entiendo. A mí también me da mucha bronca que haya el culpado de Elena, pero enfrentarnos a ellos no va a solucionar nada. Sí, mi amor, Bia tiene razón. No sirve de nada hablar con Antonio ahora. Solo va a reavivar la guerra entre las familias. Y el odio que siento. La bronca por todo lo que nos hicieron, ¿qué? Cálmate. El médico dijo que tenés que evitar las situaciones de estrés. ¿Te acordás? ¿Qué sugeres que haga? ¿Que me trague todo y me quede brazos cruzados? No, mi amor, yo también pienso que tenemos que hablar con ellos. Pero no ahora. Primero tenemos que procesar todo lo que pasó y después debemos qué hacer. Sí, por favor, quédate en casa. Va a ser lo mejor para todos. No sabés la cena que les voy a preparar, Rami. Y no, no sé por qué no me querés contar. Es una sorpresa. Pero si te van a derretir las papilas gustativas, vas a ver. No, igual quiero seguir bebiendo mis papilas gustativas porque quiero seguir probando tus platos. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Pietro? ¿Qué pasa? Hola, chicos, ¿cómo están? Hola. ¿Qué hiciste con el papá? Nada, estaba con tiempo y, bueno, reorganicé la cocina. Le faltaba un poco de coherencia. No sabía que a mi cocina le faltaba coherencia. Ahora las cosas están donde tienen que estar y todo fluye. ¿No? No. Qué bueno. Me pone muy contento. Una alegría enorme. Veo que te quedaste mudo de la alegría. Sí, mudo de la alegría. Me quedé sin palabras. Estoy a punto de estallar. Mejor voy a preparar la cena. Ya está hecha. Ya está hecha. Dale, en la residencia. Descánsele un poco. Pero él iba a hacer yo la cena, papá. Descansa. Bueno, voy a hacer el postre, entonces. ¿El postre? Mmm.